¿Cuál de los siguientes valores es cuarta proporcional geométrica entre los números 3, 6 y 9? Para que sea cuarta proporcional geométrica, tiene que ser el cuarto valor de la proporción entre 3, 6, 9 y la cuarta proporcional geométrica. O sea que tiene que ser, por ejemplo, x es a 3 como 6 es a 9. Entonces ahí el x es cuarta proporcional geométrica, o es el cuarto término que falta para completar la proporción. Pero si uno no lo piensa, puede haber otro orden también. Porque esto se nos ocurre a nosotros arbitrariamente. Entonces pueden haber otros ordenamientos, como por ejemplo, si cambiamos estos dos números, 9 y 6. Entonces nos damos cuenta que hay más de una cuarta proporcional geométrica posible. Y nos queda el tercer caso, que es cambiando estos dos números de abajo, que sería x es a 9 como 6 es a 3. Y esos son los tres casos posibles. No hay otra combinación posible. Cualquier otro ordenamiento que se les ocurra va a llegar a alguno de estos tres valores. Así que resolvemos. 9x es igual a 18. Por lo tanto, x vale 2. Acá 6x es igual a 27. Por lo tanto, x es igual a, simplificando por 3, 9 medios. 3x es igual a 6 por 9, que es 54. x vale 54 dividido en 3, que es 18. Y esas son las tres cuartas proporcionales geométricas que hay entre esos tres números. ¿Cuál de estos valores es cuarta proporcional geométrica? El 18. Respuesta alternativa.